Tu ayuda es nuestra fuerza, tu donativo es energía, es la fuerza que impulsa a nuestros voluntarios para llevar auxilio a quienes lo necesitan en donde quiera que se encuentren. Participa en la colecta 1992 de Cruz Roja Mexicana, del 16 al 26 de marzo. Recuerda, tu ayuda es nuestra fuerza. Cruz Roja Mexicana